Juro que soy un ángel sin ti, pero sola bien me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir, fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel, medianoche vamos pa'l tercero Tu placer me hace querer ser fiel, contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo, no es suena pero ya no me quejo Hasta no sé de que yo soy así, pero te lo enseño todo lo que soy Entonces dime quiero que, 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 no me arroques por el sen, 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 sen Llega el lunes a tan jue-e-e-e-e Quiero ver si va a poder-e-e-e-e Entonces dime que ahora qué-e-e-e-e-e No me arroques por el sen-sen-sen-sen-sen Llega el lunes a tan jue-e-e-e-e-e Quiero ver si va a poder-e-e-e-e Lo que necesitas Puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa poderosa que me imita Con la única que te debilita Así me veo bien chiquita Nike en mi wallet, hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder las modales Le ganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi, te tengo hechizao Entonces dime que ahora qué-e-e-e-e-e-e No me arroques por el sen-sen-sen-sen-sen Llega el lunes a tan jue-e-e-e-e-e Quiero ver si va a poder-e-e-e-e-e-e Entonces dime que ahora qué-e-e-e-e-e-e-e No me arroques por el sen-sen-sen-sen-sen Llega el lunes a tan jue-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Quiero ver si va a poder-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Entonces dime que ahora qué-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¡Gracias! 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 No va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere, duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Gracias por ver el video